Muy buenas, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver todo lo relativo a las transferencias en WooCommerce desde la parte más básica de configuración, trucos para poder conseguir que el cliente se las apañe bien a la hora de hacer esa transferencia y por último veremos ciertos plugins extras que nos van a dar ciertas funcionalidades para que esa transferencia se complete por el usuario y le sea muy sencillo de hacer como por ejemplo que al realizar ese pedido por transferencia le podamos poner un formulario al cliente donde suba su PDF con el comprobante del recibo o bien por ejemplo que a los 7 días si no he hecho esa transferencia automáticamente se cancele ese pedido y esas existencias vuelvan a estar otra vez en stock para otros clientes que las puedan comprar. Y aunque vosotros penséis que configurar la transferencia bancaria no es muy útil ya que no se suele usar, casi nunca la verdad es que podemos aumentar un poco esas ventas porque hay ciertos clientes que son reticentes a poner su tarjeta, a poner el Paypal y entonces pues si van a su banco o desde su plataforma online y hacen esa transferencia pues se sienten ellos más tranquilos. Y también si estamos haciendo una tienda online de empresa a empresa las empresas normalmente lo hacen todo por transferencia mayormente porque se ahorran unas comisiones que aunque vosotros penséis un 1% o un 0,5% pero como son pedidos muy grandes pueden llegar a ser miles de euros entonces suelen operar así mucho. Por eso toda esta parte de configuración también si estáis haciendo una tienda online de empresa a empresa os parecerá bastante útil. Así que nada, vamos ahora al vídeo, al ordenador y a ver cómo lo hacemos todo. Como siempre ya sabéis el artículo de cómo configurar lo escrito paso a paso lo tenéis en la descripción del vídeo y vamos a empezar. En primer lugar para configurar cualquier método de pago nos tendremos que ir a WooCommerce, Ajustes y Pagos. Aquí dentro de Pagos ya nada más instalar el plugin de WooCommerce podremos acceder a la parte de transferencias bancarias por lo que no es necesario instalar ningún plugin. Lo tenemos aquí, aquí sería para poder configurarlo aquí para activarlo desde fuera y aquí para entrar en las configuraciones iniciales. También aquí podríamos moverlo un poco de orden por si quisiéramos que estuviese delante o detrás de otro. Así que una vez entramos en lo que nos pide evidentemente vamos a activar el tema de la transferencia bancaria que la queremos poner, luego el título, el título es lo que ve el cliente para hacerlo transferencia bancaria directa, yo suelo poner transferencia bancaria y listo. Y aquí es una parte importante ambas porque la descripción es lo que va a ver el cliente antes de hacer el pago, cuando selecciona ese método de pago. Y luego en las instrucciones es cuando él ya ha completado el pedido se le dejan las instrucciones, oye, tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces eso es lo que le va a salir en la página de gracias por su compra. Entonces, para hacer esto, primero en la descripción realiza tu pago directamente en tu cuenta bancaria. Por favor, usa el número de pedido como referencia del pago, tu número de pedido o tu nombre. Muchos clientes nos apañan mucho con el tema del número de pedido como referencia del pago. Tu pedido no se procesará hasta que se haya recibido el importe en nuestra cuenta, ¿vale? Esto más o menos sí que lo dejaré así porque no hay nada más que hacer, pero sí que añadiría yo lo siguiente. Como vamos a añadir en un futuro el plugin que os voy a decir, podéis poner también esta frase. Ya que en un futuro vamos a instalar un plugin para que podamos adjuntar ese comprobante. Y luego ya en instrucciones, ¿vale? Vamos a explicar todo un poco más para tontos, para que no, bueno, para que se enteren un poco. Así que voy a pausar el vídeo para que no se nos haga pesado. Bueno, pues ya está el mensaje configurado. En las instrucciones le vuelvo a recalcar que tu pedido ya ha sido completado, es decir, que ya ha realizado ya ese pedido y que hemos reservado los productos durante cinco días. Digo esto de cinco días, vosotros ya podéis configurar lo que vosotros queráis, ya que en un futuro también vamos a instalar otro plugin que a los cinco días automáticamente se cancela el pedido y el stock que esa persona ha reservado vuelve a estar disponible. Entonces, le comentamos, si no realizas esa transferencia en ese tiempo, tu pedido se anulará y estará disponible. Esto genera un poco así de urgencia para el cliente, para que, bueno, a ver si nos realiza esa compra con rapidez y nos echa para atrás, ya que, por lo que veo en clientes, una de cada tres compras por transferencia se acaban pagando de verdad. O sea, para que veáis el alcance que se puede llegar a tener con eso. Y ya los detalles de la cuenta, no hace falta dar tantos datos. Ya, como vosotros también con vuestros proveedores que os compren o vuestros clientes, normalmente se pone el número de la cuenta bancaria, es 000 tal, el número. El número de, el nombre de la cuenta no haría falta. Esto es ya para algo más profesional. El número de cuenta estaría aquí. El nombre del banco sí que se puede poner. Por ejemplo, BWA, código de clasificaciones. Entonces, si algo más avanzado, pues lo pones. El IVAN igual y el SWIFT. Una vez ya tenemos estos datos rellenos, perfecto. Podemos poner más cuentas. Normalmente las empresas tienen, si venden de empresa a empresa, tienen incluso dos o tres cuentas. Entonces, ya cada uno hace lo que quiera. Vale. Y una vez ya tenemos todo esto guardado y configurado, guardamos los cambios. Entonces, una vez ya hemos hecho este proceso, ya estaría ya todo configurado para que, bueno, para que el cliente, pues pueda comprar vía transferencia bancaria. Pero como lo que queremos en este vídeo es hacer un tutorial lo más completo posible y también de lo que hemos visto en el artículo del blog, vamos a ir añadiendo algunos plugins que nos pueden beneficiar bastante. En este caso, de los que tengo aquí explicados, vamos a instalar el primero, WooCommerce Cancel Abandoned Order, que este plugin nos sirve para todo el tema de programar una cancelación de ese pedido. Entonces, vamos a añadirlo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Studio R, Walla. Y le damos clic a instalar. Una vez que ya lo tenemos activado, vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Está activo. Y lo que nos tenemos que hacer es irnos a las configuraciones de WooCommerce. Volviendo a la parte de transferencias bancarias, aquí lo tenemos, ¿vale? En primer lugar, queremos activar esta parte, ¿vale? Es decir, que se pueda cancelar ese pedido, evidentemente, si lo hemos instalado. Y lo que tenemos que hacer es en cuántos días se va a cancelar el pedido, que en nuestro caso hemos dicho cinco días. Y el tema de modo daily, ¿vale? Para no hacer tantas peticiones a la base de datos. Entonces, guardamos los cambios y ya automáticamente, cada cinco días, que este pedido no se haya completado cuando lo hayan hecho, automáticamente se cancelará. ¿Vale? No voy a hacer las comprobaciones, pero que lo tengáis en cuenta. Si no, tengo que esperar cinco días para subir el vídeo. Y ya tenemos otro plugin, que este lo voy a comentar por encima, que es el de FR Multibank Transfer. Este sirve para poder crear dos selecciones de cuentas bancarias. Es decir, que en vez de cuando se complete el pedido, es decir, de todas las cuentas que hay, podemos dar como dos formas de pagar por banco. Igualmente, este plugin lo explicaré cuando suba el tutorial de Bizum, porque sirve más para esa parte. Y ya por último, voy a instalar el de PproDev, ¿vale? Para poder imprimir, para que nos puedan ajuntar el recibo en los pedidos por transferencia. Así que volvemos aquí y vamos a instalar el plugin. Aquí lo tenemos y lo instalamos ahora. Este es el gratuito. Luego hay otro de pago que es un poco más usable para el cliente, que lo puedes ajuntar nada más acabar ese pedido, por ejemplo. Pero este es el único gratuito que cumple con esas funcionalidades. Ahora después, os diré cuál es el de pago por si lo queréis comprar, que son 40 euros, 40 dólares, que bueno, sí, normalmente, sobre todo si vendéis de empresa a empresa, yo os aconsejaría comprar ese. Vale, ya lo tenemos y vamos a ver que ya lo tenemos instalado aquí. ¿Vale? Entonces nos vamos otra vez a los ajustes para poder configurar toda esta parte. Y una vez ya hemos vuelto a la parte de transferencia bancaria, podemos ver que en pagos tenemos ahora el submenú de métodos de pago y el de upload receipt, que lo vamos a ver aquí. Está apartado de la parte de transferencia bancaria ya que el recibo se puede subir de cualquier método de pago que nosotros queramos. ¿Vale? Es decir, si nos pagan también por tarjeta o por PayPal, también lo podríamos configurar aquí. Como no lo tenemos activo en los métodos de pago, solo nos sale transferencia bancaria. Pero para que lo tengáis en cuenta. Luego aquí tenemos qué tipo de archivo nos pueden etiquetar. ¿Vale? Pues normalmente porque no sea un vídeo ni cualquier cosa. ¿Vale? Pues como podemos ver en lo más básico, un JPG, un PNG y un PDF. Voy a poner también que algunas veces JPG normal porque alguna vez algún cliente dice pero si es JPG tal, pero claro, por ese formato algunas veces puede pasar algo y el archivo a lo mejor lo voy a subir un poco a 5 megas que es el máximo para que no lo puedan permitir. Y una vez ya tenemos esto, como veis, está siendo todo súper rápido y súper sencillo. Y ya está. Ya lo tendríamos todo para mi gusto, para que, bueno, para que se pueda un poco funcionar bien en el tema de transferencias bancarias. Entonces voy a hacer un pedido ficticio, ¿vale? De este pijama y vamos a ver más o menos pues si lo vamos a poder comprar, si no y para que veáis también un poco vosotros conmigo cómo es el proceso. Empezamos añadiendo el producto al carrito que no lo teníamos añadido. Vamos a verlo. Bueno, vamos a finalizar compra directamente. Bueno, pondría yo aquí todos los detalles de pago. Vale, lo tenemos todo bien listo y he leído los acuerdos y condiciones y realizamos el pedido. Aquí lo tenemos todo, tu pedido ha sido recibido, ¿vale? Aquí tenemos el ID del pedido si no lo quieren poner y luego aquí tenemos el mensaje con las instrucciones. Como veis no se ve muy allá pero esto es lo que podemos configurar aquí. Y ya aquí tenemos los detalles bancarios y aquí está la magia, es decir, aquí podemos subir nuestro recibo bancario, ¿vale? Para que, bueno, para que directamente lo puedan subir. entonces vamos a ver en nuestra pantalla vamos a seleccionar por ejemplo un archivo voy a subir aquí una factura por ejemplo una factura y upload received que esto habrá que traducirlo evidentemente que está el plugin en inglés, ¿vale? Pendiente de aprobación, es decir, una persona tiene que ir a aprobar que no ha sido cualquier cosa y para verificar también con el banco que todo está bien hecho. ¿Cómo hacemos esta parte? Nos iríamos a los pedidos y aquí como podéis ver está mi mi pedido, ¿vale? Y el estado es pendiente el recibo de aprobación, ¿vale? Entonces vamos a entrar al pedido y como podemos ver ahora tenemos aquí upload received es decir, aquí ya lo podríamos haber subido nosotros si por ejemplo tenemos una persona de atención al cliente lo sube aquí directamente y nosotros no tenemos que meternos en el correo para poder verlo y como que ya lo puede pasar también a aprobado por ejemplo yo veo yo veo el recibo ¿vale? que se me abriría aquí porque se subiría la parte de imágenes y una vez ya lo he visto lo apruebo es decir, aquí puedo hacer yo una nota mía diciendo oye procesa el pedido y ya está previously que esto es por el pdf y ya puedo actualizar el pedido vamos a actualizar como podemos ver también desde las notas podemos ver el recibo que nos ha subido y también bueno aparte de poner aquí a probet que es lo que va a ver el cliente desde su panel de usuario luego también pues nosotros lo tendremos ya que pasar a procesando si estamos haciendo ese pedido o ha completado si ya se ha enviado esto ya forma parte ya de la persona encargada de tramitar los pedidos de nuestra tienda y por último quiero ver quiero enseñaros cómo se vería desde nuestra cuenta ese recibo bancario es decir yo me meto en mi cuenta que muy bien Diego no tienes aquí el enlace vamos a ver si hay suerte en mi cuenta vale aquí estoy en mi cuenta pedidos y aquí como podemos ver tengo aquí un pedido cancelado y otro pendiente de que el recibo sea aprobado y en acciones también el cliente si se le ha pasado subirlo ahí lo podría subir aquí aunque para que lo encuentre es complicado pero si ya está acostumbrado a apagar así funcionaría en este momento como ya lo tiene subido no hace falta subirlo y que está pendiente de aprobación en cuanto esté aprobado pues le saldría como aprobado y ya estaría si no lo hubiese subido lo podría subir aquí y listo espero que no se os haya hecho pesado el vídeo y bueno que sepáis todos estos truquillos de las transferencias bancarias al final que nos van a ahorrar mucho tiempo ya veréis y bueno como siempre ya sabéis que en la descripción tenéis enlaces a mi curso y a consultorías y a todo lo que vosotros necesitéis y a más artículos del blog que los podéis ver ahí y nada tenéis más vídeos en el canal como siempre y recordad que os podéis suscribir en esta sección o ver el vídeo recomendado que os recomienda YouTube a ver si os conoce o no nos vemos ¡Adiós!